Quiero plantearle a todos los amigos demócratas, a toda la gente de la oposición, independientemente de sus posturas, independientemente de sus organizaciones o sus tendencias geológicas, hagamos un esfuerzo por no replicar las malas mañas del chavismo. Una de las peores mañas del chavismo es la utilización aviesa del lenguaje para enmascarar posiciones. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la neolengua del totalitarismo? Estos tipos que para no decir preso político dicen privados de libertad y otras cosas por el estilo. Bueno, estamos viendo situaciones similares. Hay gente que dice, por ejemplo, hoy, no, nosotros no somos abstencionistas. Llamamos a no votar, pero no somos abstencionistas. Lo que pasa es que esas elecciones no son elecciones. No vote, pero no somos abstencionistas. Y ahora hay otros que dicen, bueno, sí, llamamos a participar, pero participar no es votar. No es exactamente votar. Es el no sé qué cosa. Por el amor de Dios, vale. Eso es tratar de confundir ir al cine con comer cotufa. Tú puedes comer cotufa en cualquier parte, pero pretender que comer cotufa a ir al cine es lo mismo. Es una tontería. En vez de estar buscando recovecos del lenguaje, hagamos lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Vamos a luchar todos, todos por lograr una elección con la mayor cantidad de garantías que sea posible lograr, habiendo y estando conscientes que estamos frente a un régimen autoritario, que estamos frente a un régimen de educación totalitaria, que estamos frente a un régimen que no es democrático. Así que no caigamos en la esquizofrenia de decir esto es dictadura y después pretender que la dictadura te dé condiciones como que si esto fuera Suiza, ¿no? Saber eso, saber que estamos enfrentando ese adversario y que tenemos que enfrentarlo desde el espacio de legalidad democrática, desde la constitución, desde nuestra condición de demócratas y no convertirnos en unos bandoleros como ellos y no pensar que porque son malandros nosotros podemos recurrir a malanderías. Eso es lo que tenemos que hacer, repito, porque esa es la conducta que nos ha dado éxitos. Esa es la conducta que nos ha permitido avanzar. Cada vez que hemos caído en otro tipo de baneos, qué sé yo, el desembarco en Macuto, ¿no? El 30 de abril, el 23 de febrero, cada vez que hemos escuchado cantos de sirena del chavismo azul o anaranjado, bueno, eso se ha traducido en derrotas importantes, en retrocesos importantes. Entonces, asumamos la reflexión que nos plantean los obispos venezolanos, asumamos iniciativas como la de Andrés Caleca y el recurso de amparo y trabajemos todos por lograr efectivamente unas elecciones lo más parecida posibles a las elecciones con garantías y avancemos, utilicemos ese espacio para avanzar en la lucha por la democracia y por la libertad. Gracias. 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 Gracias.